Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Ozgeyaz no pudo casarse con su nuevo amante, resulta que Gokberg. Ozgeyaz, una de las estrellas populares de Turquía, ha aparecido recientemente en la agenda del mundo de las revistas como una bomba. La actriz, de la que se habla tanto de la agitación en su vida privada como de sus éxitos en su carrera, sorprendió a sus fans y a la prensa sensacionalista con la cancelación de sus planes de boda con su nuevo amante. Sin embargo, la verdad detrás de esta cancelación sorpresa fue mucho más compleja y sorprendente, el reingreso de su ex amante Gokberg de Mirsi a su vida estuvo en el centro de estos eventos. Ozgeyaz y Gokberg de Mirsi fueron una de las pocas parejas que llevaron su amor, que comenzó en las pantallas de televisión, a la vida real. Esta pareja, que se conoció en la serie de televisión que protagonizaron juntos y se enamoraron en poco tiempo, fue amada por el público ya que mantuvieron su armonía en pantalla en la vida real. La separación de la pareja causó gran repercusión y afectó profundamente a sus fans. Después de la separación de Ozgey y Gokberg, ambos actores intentaron seguir su propio camino. Ozgeyaz prefirió permanecer fuera de la vista por un tiempo y trató de vivir su vida privada lejos de los focos de los medios. Sin embargo, pronto encontró un lugar en la agenda de la revista con un nuevo amor. La relación de Yaz con su nuevo amante generó un gran entusiasmo entre sus fans. Aunque esta relación no fue muy compartida en las redes sociales, la noticia filtrada a la prensa decía que la pareja se estaba preparando para casarse. Si bien esta historia de amor, que culminará con una romántica boda, era seguida con gran curiosidad en el mundo de las revistas, un repentino acontecimiento puso todo patas arriba. El hecho de que Ozgeyaz y su nuevo amante no pudieran casarse tuvo un efecto impactante. La repentina separación de la pareja, mientras los preparativos de la boda estaban a punto de finalizar, trajo a la mente la pregunta de qué provocó esta situación. En ese momento volvió a surgir el nombre de la ex amante Gokberg de Mirsi. Según las acusaciones reflejadas entre bastidores, Gokberg de Mirsi permaneció en silencio durante mucho tiempo después de su relación con Ozge. Pero la seria relación de Yaz con su nuevo amante y sus planes de matrimonio impulsaron a Mirsi a actuar. Las acusaciones fueron que Gokberg contactó a Ozge nuevamente durante este periodo y resurgió un vínculo emocional entre los ex amantes. Estos acontecimientos afectaron profundamente la nueva relación de Ozge-Yaz. El peso de su pasado con Gokberg debilitó sus vínculos con su nuevo amante, y esto provocó la ruptura de la pareja. Las complejas emociones que experimentó Ozge durante este proceso se reflejaron tanto en su carrera como en su vida privada. Las experiencias de Ozge-Yaz durante este periodo la llevaron a tomar decisiones importantes. La interrupción de sus planes de matrimonio con su nueva novia generó una gran decepción en la vida del actor. Sin embargo, durante este periodo, la presencia de su ex amante Gokberg de Mirsi y sus vínculos emocionales con él arrastraron a Ozge por un nuevo camino. Según los rumores en el mundo de las revistas, la familia y el círculo cercano de Ozge-Yaz están divididos en dos respecto a la posibilidad de reunirse con Gokberg de Mirsi. Durante este periodo, el resurgimiento de los viejos sentimientos de Ozge por el enfoque de Gokberg y de Mirsi en este proceso fortaleció la posibilidad de su reencuentro. La actitud de Gokberg de Mirsi durante este periodo es notable. De Mirsi, que todavía siente algo por Ozge, parece haber tomado medidas para que su presencia vuelva a sentirse en su vida. La agitación emocional que experimentó Ozge-Yaz durante este periodo parece haberla obligado a tomar decisiones difíciles. Mientras Yaz se enfrenta tanto a su pasado como a su futuro, el hecho de que su vínculo con Gokberg de Mirsi siga siendo fuerte le empuja a la idea de reunirse. Esta compleja relación entre Ozge-Yaz y Gokberg de Mirsi sigue siendo seguida con gran interés tanto por sus fans como por la prensa sensacionalista. ¿Qué camino seguirá la pareja en el futuro y si volverán a estar juntos es una cuestión de curiosidad para todos? Si bien este difícil proceso por el que está pasando Ozge-Yaz remodela tanto su carrera como su vida privada, se espera con impaciencia cómo dirigirá su relación con Gokberg de Mirsi. Parece que el final de esta historia de amor dará que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.